Música Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, botellas de mezcal Porque sé que de morir me dejo la suda Sabes que es culpa tuya, no poderte olvidar Al rato siento que me abrazas y no aprietas Pues si fueran cosas ciertas, te amo, te amo y no es verdad De mis ojos me empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto y yo lo puedo evitar De mis ojos me empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto y yo lo puedo evitar Al rato siento que me abrazas y no aprietas Pues si fueran cosas ciertas, te amo, te amo y no es verdad De mis ojos me empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y yo lo puedo evitar De mis ojos me empieza a brotar el llanto